Hola que tal amigos de Chachu Collection sean bienvenidos a este nuevo y bonito video de miércoles El día de hoy estoy aquí con mi amigo Yafet una vez más traemos hasta la misma ropa porque grabamos estos dos videos seguidos Pero entonces el día de hoy vamos a tener unas naves que creo que son las favoritas de muchos Muchos les gusta esta nave, yo creo que más que nada porque son de los clones y los clones pues definitivamente son coleccionables así muy favoritos Creo que esta nave, bueno, se volvió así como el Marcos Mindenario de la trilogía original yo creo que se volvió el icono de las precuelas Porque no creo que haya otra nave tan significativa y es que como se vio mucho en Clone Wars como que así ahorita Se quedaron ya con eso No me viene a la mente una nave así Sí, tan icónica Que esta es la Republic Gunship Sí, creo que sí es como la más icónica de las precuelas Entonces el día de hoy pues ya sin más que decir tenemos a las Republic Gunship Todas las que han salido hasta la fecha Las Republic Gunship eran naves que utilizaban los clones como para poder transportarse Eran naves pues bastante grandes o sea bueno dentro de creo que de las naves de Star Wars de los coleccionables son de las más grandes sillas no Y bueno vamos a tener que para esta colección de las Gunship solo vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete únicamente Y pues creo que para todas son el mismo molde ¿no? Todas son el mismo molde, algunas cambian las compuertas, obviamente la pintura, el año de producción Que algunas son exclusivas A lo mejor la única que cambia el molde es esta ¿no? Esa que tiene las puertas cerradas Sí, que tiene las puertas cerradas pero todas las demás Y hay unas que hacen custom, no sé si las has visto, las hacen custom, les recortan esta parte para hacer la que va cargando un vehículo Ah, sí, la que sale de la ATT Exactamente Eso sí, completamente custom Esta es la primerita que salió para la colección del 2002 de Attack of the Clones Que luego la renombraron como Saga porque empezaron a salir más figuras de todas las colecciones Y esta es la primerita, la del 2002 de Attack of the Clones Está bastante cool, está el único que le falla a esta nave, yo la tuve y es que se pone demasiado amarilla como del cuerpo Como que el plástico que utilizaron en esta nave no estaba tan chido O sea, la verdad sí, siento que fue un plástico bastante, bastante como corrientón Después lo cambiaron para esta otra que salió Yo siento que sí, sí utilizaron a lo mejor como un plástico un poquito ya menos chafa Menos chafa Es que, ¿cómo decirles? Un plástico menos chafa Yo creo que es la calidad del plástico que con el tiempo se va poniendo como amarillo, ¿no? O a lo mejor, a lo mejor utilizaron el mismo plástico pero como de estas hay menos, he visto menos Porque de las otras sí he visto un montón amarillos Es que esta salió en Walmart, la Sol salió en Walmart Esta ya no, creo que sí llegó pero no fue tan común No, no fue tan común Esta es por ahí del 2003, 2004, es como continuación de la de Clone Wars, de la de episodio 2 Pero ya con cartón de Clone Wars, en esta salió una línea de juguetes de Clone Wars Pero no como las caricaturas, sino que hicieron ya como películas Ajá, como tipos reales, ¿no? No son muchas figuras, son como 12 figuras Y sacaron algunas naves Está esta Está, por ejemplo, la, 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 el otro día que les enseñé La High Fire Droid La Jedi Starfighter Exactamente Que también ya las había enseñado aquí en el canal Pero entonces Está un, está un tanque también de los droides Ah, sí, también un tanque de los droides Pero entonces, sí, esta nave lo que me gusta mucho es los detalles negros que le pintaron La verdad es que sí le dan como un, un plus, ¿no? Bastante O sea, sí es, está mucho, mucho mejor A mí la verdad es que me gusta mucho más que la de, la, de Clone Wars normal El, el detalle, insisto, de los detalles negros está bastante chido Sí, se ve mejor Por ejemplo, esta la he visto como en fotos con los, los, de los, el paquete de los mandalorianos Los Republic con mando negros Y se ve bastante chida, ¿eh? La verdad es que sí está También hay unos packs que traen unas esferas y unos clones también Ah, sí Los puedes, los puedes poner De hecho, les dejo una imagen de esos packs De los clones y se los puedes poner aquí Aunque definitivamente a mí no me gustan tanto Porque son muy pequeños a comparación de como los vimos en la película La película les cabe un clon adentro Entonces, ahorita vamos a mencionar de una que sí trae esas, esas esferas bien Entonces, esta fue la segunda Y después de esta tuvimos una que creo que fue la más común La que más se vendió aquí en México Y fue esta que es la del episodio 3 La del episodio 3 vamos a tener que ya le hicieron como con un plástico diferente Por el simple hecho de que este plástico ya es gris O sea, el plástico en sí ya es como grisesón Estas partes ya son las pintadas Por ejemplo, estas partes verdes obviamente también Pero en sí, en sí, el plástico completo es gris Y esta ya trae los detalles de pintura en verde La otra eran rojos, luego negro y esta Esta verde Tenemos que es el mismo molde, exactamente el mismo molde Pero los detalles de pintura La verdad es que ya tener varias y tenerlas así como todas así formaditas Se ve bastante padre Yo cuando estuve coleccionando las 3.75 Sí llegué a tener tres de estas Y estas te sirven muy muy bien Son creo que la nave ideal para guardar tus muñequitos de la rosca Así en los compartimientos Ahí se te dieron la referencia perrona Saludos amigo Aquí te puedes guardar todos tus muñequitos de la rosca Que te salen el 6 de enero Y quédate perfecto No, algo que también justamente ya dejándonos de bromas Es que quedan muy chidas así como colgadas Y justamente como las ves aquí en el empaque O sea, la verdad es que sí He visto varias fotos No sé si tú has visto, es muy común, ¿no? Que la gente en sus colecciones las cuelgue Y las ponga así como con todos Así por ejemplo, poner uno sentado se ve muy chido Se ve muy padre Aparte, si los pones de los dos lados Ya, o sea, ya se ve completamente más perrona No, luce mucho como para ya exhibir Sí, no, no, estas No sé por qué las tiene cerradas Pero en verdad Porque así se usa Pero en verdad este tipo de figuras Sí luce muchísimo Abierta Y con todos los clones, ¿no? Con todos los clones, sí Ponerle unos arc y unas así Unos comandantes Abrimos el paquete de los clones de los arc troopers Para ponerlas aquí Ándale, estaría chido, ¿no? Miren, abrimos este, si quieren ¿Dónde está? Este, este Acá, hasta acá Vamos a hacer un unboxing Vamos a abrir ese Vamos a hacerle un unboxing A este Ah, no lo puedo sacar Ya lo estás abriendo Ya lo estoy abriendo Ya lo estoy abriendo ¿Qué tal si le hacemos un unboxing a este Para ponerlo en este, no? Ah, no, manches Ese pack ya es famoso del canal, ¿verdad? Es más, ya sé Vamos a hacer algo ¿Te animarías si llega así a una cantidad severa de likes esto? Hijo de, ¿quién sabe? O sea, a unos 5 mil likes Unos 5 mil likes Unos 5 mil likes Y este la abre La abrimos aquí así Es más, hacemos un directo donde abramos esto Este y una gunship Y esta La vintage La vintage La vintage Es que esta, esta sí es de mis favoritas Pues que Aquí, aquí van Aquí van los arcs Mira Órale Date cuenta Órale, va Si se llega a la cantidad de 5 mil likes Que lo dudo mucho O sea, a duras penas llegamos luego a mil y así Pero si se llega a 5 mil likes Abrimos esto Y esto para ponerlo nada más así Nada más para colgarlo del techo Nada más para colgarlo aquí del techo Órale pues Entonces ya saben amigos, 5 mil likes Y la que sigue es de esta saga De la saga collection Esta sí ya es totalmente de la serie de Clone Wars La de Tartarocki La de Tartarocki Que viene ya pintada como la shark Que esta es conocida más como la shark Viene aquí, miren Cartoon Network Y esta está genial Esta sí es muy buscada Y creo que es de las Dos o tres más complicadas de conseguir Aunque no tan caras como las Legacy Como no Sí es Sí es complicada Yo creo que sí Definitivamente No sé si A lo mejor ya Jafet ya perdió la noción Del precio de los coleccionables Pero esta es la más cara amigos Esta es la más cara Definitivamente de todas Es que es la mejor Es que es la mejor No, a mí honestamente La que más me gusta Es la vintage Por el tipo de Ya no es como tanto El mismo molde Porque todas estas Que hemos mostrado Son exactamente El mismo molde O sea Exactamente lo mismo Y honestamente Pues a mí se me hace O sea He visto incluso Que hay gente Que las llega a pintar así Y les queda chido Pero sí El diseño está muy chido Hay una arc también Que sí es como Un poquito Este diseño A ver agárrala A ver vamos a ver Vamos a poner Mientras se acerca Hacenlas para que le vean Mejocito el diseño Está muy cool amigos De hecho De esta nave Esta sí la llegué a tener En mi colección E incluso Lo pueden ir a buscar Ahí en el Instagram De Chacho Connection Ahí tengo fotos De esta nave Está muy chido O sea Como para ponerle Unos arc troopers Está increíble Lástima que los arc troopers Que salen aquí En esta En esta versión No son los arc troopers Completamente articulados Entonces sí amigos La verdad es que Sí está bastante chida A mí honestamente Es la que más me gusta Esta sí es la mejor Bueno Es que no Es que la que más me gusta Como en diseño En molde Es la vintage Pero esta es la que más me gusta En diseño Entonces Sí está muy chido O sea Aparte de que La serie de Tartarovsky Del 2003 Está No Está Es una chulada Eso Y bueno De estas También tenemos Esta otra Esta no es una Republic of the Shield Es la arc troopers El 70 Pero se las mostramos Porque trae el mismo Diseño también De shark También Está un poquito Complicada ya encontrarla Esta es del 30 aniversario Del 2007 Aunque es un poquito Más fácil encontrar esta Que encontrar esta Esta es del 2006 Y esta ya Es de saga collection Y esta arc Ya es del 2007 Del 30 aniversario Pero miren Ahí está el diseño También igual Demolando a la otra Es el mismo molde Que las arc 170 Hay una shadow Una normal Y hay Ahí también De estas De hacer variaciones Pero Es el mismo diseño Que la republic Un chip Si La verdad Es que si Miren Justamente aquí viene El diseño En la parte de atrás De la serie Esta si fue como La pudimos ver En la serie Obviamente con color Aquí la posición Como sin color Pero entonces Así es como que Está bastante cool O sea Definitivamente Esta si es otra onda Y desgraciadamente Es la más cara Y seguimos con la legacy Esta es del 2008 De la colección legacy Ya saben que esta colección Se ha vuelto un poquito Un dolor de cabeza Para los coleccionistas Esta viene muy parecida A la de episodio 2 Igual con tonos en rojo El mismo molde Y esta también También Es medio difícil De encontrar Y es Es bastante cara Esta es exclusiva De walmart Estas si no salieron En México Fue únicamente Exclusiva de walmart Lo único que tiene Como variante Es que tiene a la twilight Aquí bailando Entonces eso Esa es la única variación Y que esta si La hicieron otra vez Con otro tipo Como de plástico Otro plástico Entonces Me van a decir Ay chacho Que fijadoras Como en el plástico Pero si la verdad Es que el hecho De que les pongan Otro plástico Hace que no se pongan Tan amarillas Como por ejemplo En la primera La primera El 90% de las que veas Van a estar amarillas O que todas están Así como muy chafas Entonces Esta si fue otra onda Esta si fue Estuvo más chida Y tal Entonces pues ya Sigue la Legacy del 2008 Legacy del 2009 Esta si Creo yo que es Un poquito De las más complicadas De toda la Esta si No No es como De las más complicadas Esta si es La más complicada Esta si me tardé Un buen ratito En conseguirla Hasta que por fin cayó Esta tienen Estas naves Toda la colección Tienen aquí Como una especie De diurama Para que saques De la caja Y tienen aquí Como para poner Un necesario La caja no es lisa No se alcanza A apreciar Si que tiene Como silueta Como una Exactamente Para que saques La caja Y la pongas Como en un escenario Es un plus Que trae los empaques Y esta si Esta si es Un poquito Ya Esta si Esta si Esta caja Esos fácilmente No Yo creo que no tanto Pero si Más o menos Algo así Es algo Que es exclusiva De Toys R Us Y de todas Las del top Creo que es la única Que no es el mismo molde Porque vean Esta si Es completamente Diferente Si se pueden dar cuenta Tiene aquí Como las puertas Que puedes ir Abatiendo De la parte de aquí La puerta De acá atrás Es completa Esta se recorre toda O sea si puede quedar Así cerrada Como está Tal cual aquí Y otra cosa Que me hace pensar Que no es el mismo molde Es que en la parte De los cañones de aquí Estos se pueden abrir Para sacar Como más misiles Entonces Eso Todo eso Es algo que no No hacía la otra Igual tiene el piso abatible Como la otra Tiene el lugar Como para poner la speeder Y todo lo demás Es como similar Otra cosa Es que esta parte de aquí Todas Se puede ver Como hacia adentro Y esta no Esta si tiene negro aquí No se puede ver Nada para adentro Ah Otra cosa Es que tiene un Como se llaman Estos Como un Salasius Crump No se como se llame La especie Pero tiene uno de estos Aquí Entonces pintado Esta bastante cool Si Definitivamente Esta es como Ah miren Lo que les decía De los misiles Que se le puede Como abrir Entonces si esta Pero es Definitivamente Por mucho La más difícil De encontrar Entonces Llegaron a rematar En 600 600 pesos En Sancho Lástima que no la encontré Amigos Lástima Bueno Esta también la llegué a tener Allí en mi colección Pero la tuve porque Me la vendieron por fuera O sea Ya la compré hace poquito Y la terminé revendiendo Porque ya no tenía el espacio Para tenerlas Esta es Vintage Collection Aquí trae el logo De la película que salió Attack of the Clones Public on Ship Esta es prácticamente La misma Una remasterización Completamente Es una remasterización De esta Si se pueden dar cuenta Obviamente Le mejoraron Pero muchísimo Los detalles de pintura Aquí le añadieron Como Battle Damage Y en Cosa que en esta No había Bueno Tenía como de que Se habían disparado Los cañones Pero pues realmente No era bueno Esta silla Esta silla Está un poquito Mucho más De hecho En la parte de acá atrás No viene como Nada No viene Como en los Vintage Que vienen así como Que es remasterización De tal La parte de atrás Pero si son Son los mismos Las mismas pinturas Que utilizaron Con el otro O sea bueno Los mismos como Detalles de pintura Que utilizaron En el otro Aquí está la parte de abajo Y algo muy 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 importante Y que a mi En lo personal Me gustó mucho Es que Es de cuatro años En adelante Y como yo ya tengo 44 La pude comprar Bueno Entonces si Ya saben amigos Estas pues Son Lo mismo Nada más que Remasterizado Viejito Esta no se pone amarilla Esta si Son ocho años De diferencia De que salió esta 2002 a 2010 Entonces le pudieron Mejorar ya Bastante Si si bastante Entonces Ya todas juntas Le pon las todas Son siete Siete Reporrix One shit Wow Y pues si Si te gastarías Una lana Si quieres tener esta No si quieres tenerlas Todas Estaría imposible Prácticamente comprarlas Unos 35 mil pesos Unos 35 varos Más o menos Más o menos A ver Esta Más o menos Como unos 5 mil pesos Así sabe Esta como Tres 500 Esta si como Unos 7 6 Más o menos Esta unos 6 Igual Más o menos Esta unos 4 varos 4 500 Esta unos Que te gusta Esta si 4 6 Si la he visto Muy cara Y esta Y esta como Unos 7 6 Igual Osea cerradas Hablándose de cerrado Así Nuevo Tal cual De paquete Así como Están aquí Si las quieres comprar Abiertas Si hay una posibilidad Como más Más baratas De hecho Acabamos de vender Justamente Cual fue Creo que vendimos Esta Fue esta La que vendimos Ahí con Yeshua Este En el grupo De seguidores del canon Porque nos llegó En un lote Y la dimos Creo que en 1800 Entonces Estuvo buen precio Estaba completa Pero estaba abierta Entonces Más o menos Eso es en lo que Andan abiertas A excepción De esta Y esta Entonces Hemos el recuento Episodio 2 Cartón Ataco Teclones Es la 1 Clone Wars En el 2002 Clone Wars En el 2004 Luego viene Episodio 3 2005 2005 Saga Collection 2006 Lagoonship Ryan Shark Luego sigue 2008 Legacy Exclusiva de Walmart 2009 Exclusiva Toys R Us Y Vintage Collection Exclusiva Toys R Us Y también la vendieron En Sam's En el 2010 Si Esa si Fue una oportunidad Única en la vida Para los que la compraron Ahí en Sam's A ese precio Que envidia La verdad De esas cosas Que rematan Pero después Vuelven a tomar su precio Porque luego Hacen remates Y ya creen que ese es El precio del valor Del remate Y no Si volvieron a subir Y pues bueno amigos Ya saben hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy No se olviden de darle like Si quieren que abramos esto 5000 likes 5000 likes Y los colgamos del techo Y los colgamos del techo No creo que lleguemos Pero estaría increíble Y luego me colgo yo también Imagínate que si lleguen A los 5000 likes Me va a doler Pero cumplimos Pero cumplimos Aquí si se cumple Aquí si se cumple Entonces amigos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy No se olviden de seguir A mi amigo Jafet En la página de Facebook Que es Jafetac SW Collection Ahí andamos Y andamos mostrando Todas las cositas Que hay por aquí Entonces ahí Con videos cortillos Y así Pueden ir viendo Como más o menos Que es todo lo que tiene aquí Y acuérdense De la rifa Cuando lleguemos A los 1000 likes Les voy a rifar Tres figuras Black Series Totalmente gratuitas Una Y por ahí Black Series Esa no es Black Series Y después Unos sorpresita Por ahí Del plus de la rifa Y luego les decimos Como le hacemos Entonces pues ya saben amigos Vayan a seguir a mi amigo Jafetac También no se olviden De seguirme a mi En Instagram Y en Facebook Aparezco como Chacho Collection Y amigos Sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Gracias!